¿Sabía usted que la mayor cantidad de accidentes ocurre en los fines de semana, entre las 4 y las 6 de la tarde, horario en que los padres o cuidadores están más cansados o distraídos? Y que el Hotel Escuela Sena cuenta con 18 habitaciones en las que se han hospedado cerca de 550 huéspedes en lo corrido del 2011. Entérese, el ají podría usarse en la medicina occidental como un efectivo tratamiento para pacientes con artritis. Además, le contamos que la FAO estima que el 80% del mundo en desarrollo utiliza productos no maderables del bosque para atender necesidades alimenticias y sanitarias. Esto y mucho más en Así lo Hacemos. Según las estadísticas, uno de los accidentes que se presenta con mayor frecuencia es el atoramiento u obstrucción de vía aérea en los seres humanos. Por eso veremos cómo auxiliar al paciente en caso de atoramiento. Mi nombre es Nubia Verónica Bonilla Sastre, soy enfermera, instructora del SENA Girardot. Hoy en Así lo Hacemos vamos a conocer el procedimiento para desobstruir vía aérea por cuerpo extraño a un niño menor de un año. En primer lugar, para identificar la obstrucción, debemos identificar en el niño si presenta disnea o dificultad respiratoria. Otra situación que puede presentar es cianosis o color morado de la piel. Inmediatamente el auxiliador o la persona que está prestando los primeros auxilios toma al niño por el toras, inmovilizando o sosteniendo el mentón, colocándolo boca abajo, llevándolo hacia una superficie dura. En este caso puede tomar una posición con la rodilla en el piso y otra levantada, cosa de que coloque al bebé sobre esta superficie. Da inmediatamente cinco golpes en la espalda, en seco, verificando si se ha desobstruido. Luego lo lleva en posición boca arriba, dando cinco compresiones abdominales rápidas. Si no se desobstruye, repetimos la técnica, que es colocar nuevamente al bebé boca abajo, dando cinco golpes nuevamente, colocándolo nuevamente boca arriba, dando cinco compresiones abdominales rápidas. Hasta obtener la desobstrución. De no desobstruirse el bebé, muy seguramente lo va a conllevar a un paro cardiorrespiratorio. Recuerde que para realizar este tipo de procedimientos, se requiere que lo haga una persona que esté preparada para ello y que siempre debe ser asesorada por algún profesional. Para ello puede pedir ayuda a la línea de emergencia. Lo colocamos en una superficie dura e iniciamos inmediatamente 30 compresiones cardíacas. Las compresiones se deben dar en medio del tórax, en el centro del esternón. Iniciamos 30 compresiones cardíacas. Si es un solo auxiliador, seguidas de dos respiraciones. Continuamos con el procedimiento, 30 compresiones cardíacas, dos respiraciones. De esta manera, pues continuamos la reanimación, dando al niño 150 compresiones. Intercaladas cada 30 compresiones con dos respiraciones. En caso de accidente en zona húmeda o paro cardíaco por ahogamiento, que se llegue a presentar en un niño entre 1 a 8 años, vamos a conocer cuál es el procedimiento que se debe realizar. Los accidentes de ahogamiento no solamente ocurren en las piscinas. Estadísticamente se ha comprobado que más de la mitad de esos accidentes ocurren en otros escenarios. Debemos identificar tres aspectos importantes. El estado de conciencia, la respiración y el pulso del niño. Si hay ausencia de estos tres aspectos, inmediatamente iniciamos con 30 compresiones cardíacas, que deben ser en el tórax, en el centro del esternón. Luego de las 30 compresiones, van seguidas dos respiraciones. Pinsando la nariz, dando la respiración directamente boca a boca. Luego de los 150 compresiones o 5 a 5 completados, verificamos si el niño presenta pulso. En caso de verificar que el niño tenga pulso, le damos una posición de reposo y esperamos la ayuda. Aunque no es un accidente que ocurre con mucha frecuencia, se reportan en las líneas de emergencia gran cantidad de atoramiento en adultos. Más del 90% de estos accidentes ocurren con porciones de carne. En este tipo de accidente, nos ubicamos en la parte posterior de la persona para realizar las maniobras de compresiones abdominales rápidas. Ubicamos el ombligo y el tórax del accidentado, colocando el puño de una de las manos, sobre el cual colocamos la otra mano, ejerciendo comprensiones rápidas. Recuerden que después de prestar los primeros auxilios a la persona lesionada, se debe remitir o llevar a un centro médico. El Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de El Sena en Girardot actualmente imparte formación en temas de la salud a cerca de 120 aprendices. Al regreso en Así lo Hacemos. La Gita Vasco es un producto que se produce mucho en nuestra región, comúnmente más en la región Montemaría que en una región rícamente en la parte agrícola y pecuaria. Hoy le tenemos boronía y cangrejo. El plátano lo descascaramos y lo integramos con la berenjena, como decimos acá en Sucre, lo machucamos integrándolo. Le boronamos queso costeño y se lo integramos. Lo llevamos a la candela y lo salteamos con ajo, cebolla y ají dulce y un poco de salpimienta. Por aparte, en un sartén, salteamos el cangrejo con ají dulce, achiote, ajo y cebolla. Procedemos a montar el plato. Lo pintamos con achiote, moldeamos la boronía y encima le vamos a poner el cangrejo salteado. Decora con rodajitas de ají de diferentes colores y terminamos dándole un poco de altura con una muela de cangrejo. En el Sena, formamos país. Volvemos con Así lo Hacemos. En el día de hoy vamos a trabajar lo que es la pasta de ají picante, variedad tabasco. El ají tabasco es un producto que se produce mucho en nuestra región, comúnmente más en la región Montemaría que en una región rica en la parte agrícola y pecuaria. En nuestra región hay muchos campesinos asociados en pro del cultivo, pero ¿para qué? Para el desarrollo sostenible y social de nuestra región necesitamos llevar lo agrícola a la agroindustria. Acá se está haciendo el proceso de selección del ají tabasco. Le tomamos el ají, hacemos cuáles de pronto tienen unas características no deseadas. Entonces la idea es seleccionar el ají que tenga todas las características deseables, es decir, color, textura, ¿cierto? ¿Para qué? Para que se nos vea reflejado el producto final en la pasta de ají tabasco como tal. El pesado es un proceso que se hace para tener las cantidades de materia prima necesarias para después hacer las dosificaciones respectivas, es decir, qué cantidades de insumo agregarle al producto para tener un producto final. El ají como tal se debe lavar porque cuando es cosechado viene con residuos, ya sea tierra, residuos de las mismas plantas, también trae residuos de animales y algunas cosas. Entonces el lavado se necesita para garantizar la calidad de un producto final. En este caso estamos haciendo el lavado con ácido acético, vinagre. Seguidamente hacemos la disolución del producto con agua para obtener una mejor disolución del vinagre o del ácido acético y a la vez obtener una limpieza ideal del producto. Después del proceso de lavado, tomamos el producto y lo llevamos al proceso molienda. Necesitamos el proceso molienda para que nos ayude a que el producto, la textura al despulpado sea más fácil, salir la semilla y salir la pulpa. Después del proceso de molienda venimos con el proceso de despulpado. Aquí vamos a separar la pulpa o la pasta como tal de la semilla que tiene el producto. Comúnmente se consume producto así con semilla en lo que es en los mercados del campesino y eso, pero nosotros como estamos en un mercado tipo industrial, debemos separar solamente la pulpa o palta del ají. Después de la operación de despulpado, hacemos un pesaje de la pulpa pura como tal. Después de pesada la pulpa, debemos pesar los insumos, el ácido acórbico, la sal, también el ácido acético. En este caso que tenemos un vinagre natural de banano y son los ingredientes que lleva el producto. Ya pesados los insumos e ingredientes, hacemos la disolución en la pasta como tal para obtener el producto final con sus características deseadas. Como proceso final tenemos el envasado en unos frascos previamente esterilizados, donde hacemos el envase como tal del producto, se le coloca su etiqueta y se lleva ya al consumidor final. El ají tabaco se consume mucho aquí en la parte de restaurantes, vendedores de comidas rápidas, se exporta. Entonces la idea de estos procesos es que el SENA haga una articulación entre el campesino y el sector productivo. La idea es que el producto se haga un análisis microbiológico, físico, químico del producto, se haga control de calidad de este proceso y más adelante tener nuestro producto en un supermercado, potencializado como un producto de consumo masivo. Este tipo de proyectos y formación en agroindustria se pueden encontrar en el Centro de Innovación, la tecnología y los servicios del Departamento de Sucre. Al regreso en Así lo Hacemos. Recepción, Hotel Escuela, SENA. Buenas tardes, habla Mayra en que le puedo colaborar. Al momento en el que el usuario llega al hotel, se dirige a la recepción, en donde realiza el proceso de check-in o registro de entrada. Enseñanza. Calidad de vida. Un mejor futuro. En el SENA, formamos país. En el momento vamos a hacer el ensamble de un computador de escritorio, el cual tiene varios componentes. Primero que todo, vamos a ensamblar la fuente. La fuente sirve para alimentar eléctricamente a todos los componentes del PC. Tenemos lo que es el disco duro, aquí es donde va a ir almacenada toda la información, lo que son fotos, videos, todos aquellos archivos que son importantes para nosotros. Tenemos un disipador de calor y un ventilador. Y por este lado tenemos lo que es la unidad de CD o DVD. Tenemos también la memoria RAM, esta es una memoria volátil, la cual se va a usar solamente cuando el computador está prendido, y es la que vamos a utilizar en nuestra OAN. Y tenemos también nuestras correas de datos, que es lo que va a permitir que todo nuestro computador se comunique entre sí. Y tenemos el panel frontal y la tapa. Por último, tenemos nuestra computadora lista para usarse en cualquier lugar. En el SENA, formamos país. Volvemos con Así lo Hacemos. El Hotel Escuela SENA cuenta con 18 habitaciones, un restaurante y un bar para los huéspedes. Además de formar a colombianos en la atención y servicio de estos espacios. Recepción Hotel Escuela SENA. Buenas tardes, habla Mayra en que le puedo colaborar. Permítame un segundo, señora Angélica, voy a verificar si para esa fecha tenemos disponibilidad. Gracias por la espera en línea, señora Angélica. Le confirmo que para esa fecha sí tenemos disponibilidad. Su habitación es la 5.01. Me dice usted que su fecha de llegada es el día 18. La hora de check-in es a las 3 de la tarde y la hora del check-out es a la 1 de la tarde. Su reserva queda confirmada con el siguiente número. Al momento en el que el usuario llega al hotel, se dirige a la recepción, en donde realiza el proceso de check-in o registro de entrada. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Es que tengo una resolución a nombre de Angélica, por favor? Sí, señora, permítame un momento, verifico. Permite su documento de entidad, por favor. Luego de este proceso, el personal del hotel acompañará al usuario hasta su habitación. El botón es de mostrar a los servicios que hay en la habitación y corroborará que todo esté en perfecto orden y funcionamiento para la estadía del usuario. Le recuerdo que el servicio de desayuno es de 7 a 9 de la mañana en el restaurante Urapanes. Si usted desea servicio de room service, nos debe comunicar a la recepción. Buenas tardes. Bienvenido al restaurante Urapanes. Siga, por favor. Bienvenido. El hotel cuenta con el servicio de restaurante, en donde podrá disfrutar de platos nacionales e internacionales preparados por aprendices en gastronomía del SENA. Mientras usted está fuera del hotel, el servicio de limpieza ordena la habitación de los huéspedes. Buenas tardes. Servicio a la habitación. De acuerdo al colgante informativo que se encuentre en la cerradura, ellos proceden a realizar su función. Los botones realizan una limpieza exhaustiva del baño, en donde son cambiadas las toallas y desinfectadas las zonas de uso. En este momento, las aprendices proceden con el tendido de cama. Ellas van a retirar la lencería sucia. Las chicas van a proceder a hacer el tendido de cama y a terminar de arreglar la habitación como debe ser. Además, podrá disfrutar del bar que hay en las instalaciones del hotel y saborear sus diferentes cocteles. El coctel que vamos a preparar a continuación se llama Manhattan y es un aperitivo. El primer paso antes de hacer el coctel. Vamos a enfriar la copa. 45 centímetros u onza y media de whisky. Media onza de vermouth rojo. Un dash de gotas amargas. Y lo mezclamos. Le ponemos el strainer y servimos. Y está listo nuestro coctel. Después de su estadía, el usuario procede a retirarse del hotel. El encargado revisa que la habitación tenga todo su equipamiento con que fue entregada y reporta a la recepción los gastos del minibar. El botón se acompañará al usuario hasta la recepción para el checkout o salida. Sin importar los precios, los usuarios buscan en un hotel comodidad, confort, buenas instalaciones y un excelente servicio. El hotel durante todo el año es atendido por cerca de 1.500 aprendices que hacen su práctica allí. Al regreso en Así lo hacemos. Estamos en el corregimiento de Pacurita, corregimiento que pertenece al municipio de Quitó. Enseñanza. Calidad de vida. Un mejor futuro. En el SENA, formamos país. ¿Sabía usted que el SENA ofrece un curso virtual de turismo en espacios rurales? En los últimos años, los citadinos buscan el campo y los espacios abiertos y tranquilos para su descanso. Con este curso virtual de 40 horas, los colombianos entenderán el concepto, características, modalidades, potencialidades y posibilidades que ofrece el turismo a los espacios rurales como alternativa que aporta al desarrollo local de las regiones y municipios. Es así que al obtener sus certificados, usted podrá ofrecer sus servicios de orientador turístico y mostrar qué tipo de animal es este o cuánto tiempo lleva este árbol en la zona o el nombre de la quebrada que baña el bosque. Recuerde, ingrese a www.senavirtual.edu.co e inscríbase si quiere dar a conocer su región de una forma natural. En el SENA, formamos país. Volvemos con Así lo Hacemos. Estamos en el corregimiento de Pacurita, corregimiento que pertenece al municipio de Quibdó. Está ubicada a unos aproximadamente a 15 minutos de la cabecera municipal Quibdó y estamos realizando el inventario de productos no maderables del bosque en este corregimiento. Los productos no maderables son todos aquellos productos que podemos sacar del bosque que no sean la madera. La importancia de esto radica en que podemos hacer uso sostenible de los bosques sin tumbarlos. Como sabemos hoy en día, el árbol es fuente de oxígeno y también nos captura carbono causante de efecto invernadero. El primer paso para realizar el inventario de productos no maderables es el acercamiento con la comunidad. Puesto que la comunidad reviste gran conocimiento, conocimiento que es importante para este proceso. El segundo paso es realizar un análisis diagnóstico y una caracterización en la cual la comunidad va a decir cómo ha ido cambiando el territorio a través del tiempo, dónde se ubican los productos que ellos sacan, para qué más o menos los usan y dónde están ubicados. Sí, ese es el prediagnóstico que hacemos y luego corroboramos esa información de manera científica haciendo un inventario ya dentro del bosque virgen. En campo ya nos dirigimos a un bosque que esté virgen, esa es la característica principal, que haya sido poco intervenido. Luego lo geoposicionamos con un GPS para tener claramente las coordenadas y poder llegar. El primer paso es georreferenciar el punto cero para ubicar la primera parcela como tal del inventario. El compañero que ven aquí me está ubicando más o menos los claros para mejorar la señal, para coger más satélite y poder organizar el primer punto. El punto de referencia para las X tenemos 1.053.517. Para las Y tenemos 1.119.545 exactamente. Luego que ubicamos el primer punto, el compañero, a continuación lo que hace es ubicarnos la dirección o el rumbo que vamos a seguir a través de la brújula. Primero cuadramos bien la brújula, estabilizamos, exactamente, estamos a 220 grados sur, por favor, podremos avanzar un poco hacia su derecha. Exacto. Bueno, en este momento nos vamos a dedicar a hacer el inventario de las especies no maderables de esta parcela. En este momento, señor guía, por favor, nos dice cómo se llama esta especie. ¿Usted se llama reventadora? Aquí tomamos el diámetro. 1.2 centímetros. Aquí el diámetro lo tomamos con un aparato que se llama calibrador o pie de rey, que esto nos va a servir para medir el diámetro de la especie con que vamos a utilizar o vamos a trabajar. En este momento nos vamos a medir el DAP del árbol que está sosteniendo la especie, que es medicinal, con un aparato que se llama forcípula. Nos vamos a medir entonces las coordenadas XY, que las tomamos a partir de la línea base. Las X, 30 centímetros. Las Y, 1,80. Posteriormente, después de haber tomado los datos del árbol, tenemos una persona que se encarga de dibujar lo más parecido posible la especie para poder llegar al herbario o a los libros, las bibliografías, y poder conseguir sus nombres científicos y familias. También tomamos un registro fotográfico que nos permite reconocer más exactamente después de que vamos a investigar las bibliografías. Por último, se realiza la sistematización de los datos recogidos en campo. A través de los gráficos que nos arrojan los programas, podemos saber cuál es la dinámica ecológica del bosque, cómo y cada cuánto podemos aprovecharlo, y de qué especies nos podemos beneficiar. Chontaduro, papachina, borojó, plátano, coronilla, bacao, vija, especies medicinales y condimentarias son algunos de los productos no maderables inventariados en el bosque de Pacurita, Quito. Tenemos una farmacia bioquímica en los bosques del departamento de Chocó que ha sido poco explorada. Básicamente, las multinacionales se llevan el conocimiento, pero a las comunidades nada. Entonces, lo que estamos haciendo es inventariar estos productos no maderables para que las comunidades aprendan a transformarlas ellas mismas. Colorantes, aretes de semillas, panes y galletas son algunos de los elementos que se transformaron gracias a la extracción de los productos no maderables del bosque en el corregimiento de Pacurita. En Chocó, el SENA inició con la formación de 31 aprendices en técnico de aprovechamiento de los recursos no maderables del bosque. Este nuevo programa de formación constituye otra alternativa económica para sus habitantes y la región. Según los pediatras, las monedas son los objetos más comunes con los que se atoran los pequeños, así como las pilas eléctricas y las partes pequeñas de los juguetes. El departamento de Chocó posee un potencial en biodiversidad que hasta el momento no se ha cuantificado en su totalidad. El 99% de su territorio corresponde a selva húmeda tropical. En lo corrido del año 2011, el hotel ha atendido 360 eventos de toda índole, que incluyen desde seminarios de impacto internacional hasta primeras comuniones. Los principales productores de ají son India y China y el principal importador es Estados Unidos. ¿Sabía usted que los textiles y confecciones colombianos tienen acceso preferencial al mercado de Estados Unidos, de la Unión Europea y a otros mercados de América Latina con los cuales se han suscrito acuerdos de libre comercio, como México, Chile y la comunidad andina, entre otros? Y que la demanda de carne de cerdo es universal, ya que todas las partes de su cuerpo se utilizan de una u otra forma. En Terese, Cremona es la ciudad italiana en la cual se producen los mejores violines del mundo. Además, le contamos que los equipos usados para trabajos en alturas deben resistir hasta 5.000 libras. Esto y mucho más en Así lo Hacemos, domingos 8 y 30 de la mañana.